Este caso nos llega de parte del señor Richard Matute y él nos hace una pregunta que nos han hecho en otras oportunidades pero vale la pena siempre recalcar acerca de eso él nos dice que en su condominio, en el condominio donde vive la última junta elegida tenía más de tres años que había finalizado el periodo porque de los tres medios de la junta, uno falleció, el otro vendió el apartamento y el otro está residenciado en el exterior y es el único que maneja las cosas desde el lugar donde se encuentra junto con la administradora entonces la pregunta que él nos hace es ¿hay que sustituir o hay que elegir una nueva junta de condominio por el vacío legal en que se encuentra? esa es la primera pregunta entonces 7, si la junta está vencida de hace tres años no hay que sustituir a nadie hay que llamar elecciones y nombrar una nueva junta de condominio porque tiene el periodo vencido diferente fuese si nosotros tenemos por ejemplo en el mes de agosto una elección de una junta de condominio elegimos los tres principales, los tres suplentes y a los dos meses renuncia vamos a decir que todos los principales pero en ese caso si tenemos que llamar a asamblea para sustituir las vacantes hasta que se termine ese año de gestión en el caso que nos consulta Richard ya ese año de gestión, ese periodo está vencido y aquí lo que corresponde es volver a convocar para elegir nuevas autoridades incluyendo el administrador esa es la vía que hay que establecer ¿por qué? porque de otra manera no existiría ese doble control el administrador que es quien está encargado de liquidar los gastos mes a mes de sacar la planilla de gastos y de la junta de condominio quien se encarga de supervisar por el correcto manejo que haga el administrador de los bienes de la comunidad esa es justamente la gran ventaja de esta organización o esta forma tripartita de administrar la comunidad de copropietarios la asamblea de copropietarios o los propietarios constituidos en asamblea o a través de la consulta por escrito que son la máxima autoridad el administrador y la junta de condominio entonces esa es la solución que yo le doy señor Matute si usted tiene la intención ya que usted se ha comunicado y tiene la intención y la iniciativa pues empieza a conversar con sus vecinos con un grupo de ellos que al menos no sea inferior a un tercio del total de los copropietarios y eleva en una carta al administrador o a la junta de condominio con periodo vencido para pedirle la convocatoria a una asamblea pero a la par de eso vayan pensando quien va a ser este grupo que va a asumir la administración para el próximo año porque no solamente basta con que nosotros elevemos la queja del incumplimiento de la ley de propiedad horizontal también tenemos la obligación de ser parte de la solución y ser parte de la solución es buscar un equipo de trabajo que quiera plantearse una meta para el próximo año decidir cómo visualizan y cómo ven la junta de condominio en función a lo que hay y lo que pueden hacer y se lanzan o se proponen esa es la palabra correcta es se proponen como una oferta válida o una oferta que anime que entusiasme al resto de los vecinos a poder dar sus aportes y a colaborar con el beneficio de la comunidad y elevar la calidad de vida del condominio porque justamente ese es el propósito de vivir en comunidad y esa es la razón por la cual existen estos organismos de administración si desea algún tipo de acompañamiento de información yo les sugiero que visite el canal de youtube en ese canal existen más de yo creo que ahorita más de 800 videos porque producimos todos los días de 3 a 4 5 a veces hasta 6 y 7 videos donde se explican este tipo de cosas usted puede ir al canal de youtube mi condominio tv y en caso de que tenga alguna duda de cómo organizarse cómo motivar a la gente cómo llamarlos a formar parte de la junta de condominio o cómo llamarlos a votar y formar parte también de la solución y la decisión este puede seguir recibiendo ya nos conoce señor matuto matuteinfo arroba mi condominio punto com y nos dará muchísimo gusto poder acompañarlos en ese sentido fin no 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 ¡Gracias!